Música 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 No me espino cuando abraza los ojos No me arrojé, no me arrojé No me arrojé, no me arrojé Por Dios no dejé que no acuérdense A mi vez salió salvo y solía No se apreja y caja en la fuente Pues ya no con el fin voy a atacar Nunca arrojé como al mismo en caliente ¡Suscríbete!